hola mis amigos bienvenidos una vez más a este tu canal preferido tu profe tv hoy con un nuevo vídeo 5 plantas medicinales la primera planta de la cual te quiero hablar es de la ruda una planta que es tradicional en la medicina familiar la medicina casera y nuestros abuelos nuestros ancestros la utilizaron como una planta que no podía faltar dentro de su casa le atribuyen propiedades anti carbóticas es decir que siempre la utilizaban para problemas de tipo de rinitis problemas de gripe y todo esto parecido por el contenido de vitamina C que tenía o que tiene y también lo utilizaron como condimentos en la cocina en varias ocasiones como jardinería por los colores azules y es una planta muy llamativa y se cultiva en diferentes lugares a pesar de que el fuerte de ella es en los países europeos en américa latina ha proliferado por todos los rincones y en casi todos los jardines se encuentra una planta de ruda la siguiente planta de la cual te quiero hablar es el orégano que posee muchas pero muchas propiedades puede hablarse de cada uno de los usos que tiene primeramente en la cocina es utilizado como condimento por mucho tiempo se utilizó sobre todas las flores y proviene de los países euroasiáticos pero se ha proliferado en gran manera en suramérica que se consigue en cualquier lugar en cualquier casa cualquier patio las abuelas conservan el orégano porque para ellas tenían propiedades medicinales altamente curativas como por ejemplo lo utilizaban para el dolor de garganta para el dolor de oídos y las infusiones también las utilizaban para cualquier otra clase de inflamación entonces el orégano es una planta que no puede faltar dentro de los hogares porque tiene una cantidad de compuestos estudiados ya se sabe que son más de 60 los compuestos que contiene esta planta y por lo tanto sus propiedades y cada uno de los usos que se le puede dar la siguiente planta de la cual te quiero hablar es el epazote opaico es una planta aromática que se usa como condimento pero sobre todo como planta medicinal en los países suramericanos se utiliza como planta medicinal específicamente contra los parásitos intestinales es una planta que se ha proliferado en todo el territorio suramericano inclusive en los países centroamericanos y de donde es originario porque es originario del país de méxico sin embargo se ha proliferado con mayor intensidad en los países suramericanos y en el sur de los eeuu esta planta tiene muchísimas propiedades en méxico se le conoce también con el nombre de acajualillo o té de milpa y en colombia se le conoce con muchos nombres pero en la costa norte colombiana se le conoce con el nombre de hierbasante otra de las plantas que no puede faltar en casa es el aloe vera o sábila esta planta es muy importante en el tratamiento de problemas gástricos y problemas del colon con lo cual se utiliza por lo que el selenio que contiene es un filtro que es especial para desinflamar y para combatir cualquier problema de irritación que se presenten en la mucosa gástrica o en la parte intestinal o en la parte del colon y dentro de las cinco plantas esta no puede faltar la calanchoe o también conocida como lengua de suegra que es una planta muy útil en el manejo de problemas gástricos y además en el manejo de enfermedades terminales que afectan en la salud humana no puede faltar porque en el jardín de las abuelas esta planta era sagrada para ella siempre tenía que estar ahí porque se utilizaba en cólicos se utilizaba en problemas de de inflamaciones y todas estas cosas que para las abuelas era muy importante controlarlas entonces espero que te haya gustado este vídeo y recuerda si crees que hay alguna planta de la que se debe tener en cuenta escríbeme en los comentarios y más adelante estaremos haciendo un vídeo donde mostremos nuevas plantas y dale me gusta y recuerda soy tu profe tv y hacemos fácil lo que parece difícil